La Armada Argentina subastará siete buques dados de baja. Estos buques fueron dados de baja por el decreto 762-20 firmado el 23 de septiembre del 2020. El lote está compuesto por los ex remolcadores Ara Chulupi, Ara Mokobi, Ara Calchaquí, Ara Chiquillán y Ara Ona. Además del aviso Ara Suboficial Castillo y la unidad de transporte Ara Cabo de Hornos. Los remolcadores habían prestado servicios en las bases navales de Puerto Belgrano y Mar del Plata. Serán reemplazados por unidades que serán entregadas próximamente por el astillero Tandanor, que tiene pedidos 12 remolcadores. Por su parte, el Ara Suboficial Castillo es un aviso de la clase Cherokee construido en 1944 para la Armada de los Estados Unidos, donde sirvió en el Teatro de Operaciones del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial y en las guerras de Corea y Vietnam. Llegó a la Armada Argentina en 1993 y fue asignado a la División de Patrulla Marítima, realizando tareas de control marítimo e incluso participando en campañas antárticas de verano. Este navío ha sido sustituido por los OPB de la clase Bouchard, de construcción francesa recientemente incorporados. El Ara Cabo de Hornos fue entregado en 1979. Transportó aviones Super Etendard de Francia a Argentina entre 1981 y 1982. Este buque se dio de baja sin reemplazo.